Me voy a apurar el tuyo, llame. Ahora voy. Me gustó, eh, salón. Este es mejor ahora, tío. Ahora voy, García, ahora voy. Curo. Arrobar. Arrobar. Curo. 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 Cambio. Curo. 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 ¿Se te corrió hoy? ¿Por qué le metí? Jajaja A lo voy El acción de brazo está muy buena ahí, entiendes tú No, no te lo entiendo No, no te lo entiendo Ese tipo le tira a bravo con vos Tienes que... Mira, eh La también me cruzó No, que es la curva Mira, hermano, cuándo es contigo A lo voy, García Me gustan, gustan Tú sí ¿Ya, García? No, no, bro ¿Llamás a uno? Pará, pide el cambio No, el cambio, dame el cambio Cháñez Oye, el hijo mío que no Oye, que no se va a hacer el sentido mío Oye, que no se va a hacer el sentido mío Oye, que no se va a hacer el sentido mío Oye, esa es tu... Eh, vea, acá la metieron...